¿Cuánto le muestras el reloj? 300 soles ¿Y también lo tiene desde antaño? Por supuesto, por supuesto Y lo que pasa es que acá Estoy poniendo en subasta para que puedan El diario de la razón que ha sacado 67 mil Lo pueda, pues ¿No tiene relojes de alta gana? En orden, por favor Hoy pego su reloj de la maldita, por favor Creo que lo primero Con calma, con calma Juego de relojes Rolex Ahí lo va a mostrar, va a mostrar los relojes Este es un Rolex Este es un Rolex Es un Rolex para la prensa Porque... ¿Pero eso se le vale? Sí, pues justamente Justamente lo estoy poniendo en subasta Para que lo puedan subastar ¿Cuánto le puede ser reloj? El precio va a ser 300 soles Y lo estoy poniendo... Lo voy a sacar ¿Dónde se comprensó? En las Malvinas Ustedes también compro, no se hagan Como no son del pueblo, ustedes creen que no van por ahí ¿Cuánto le gustó el reloj? 300 soles 300 soles ¿Y también lo tiene desde antaño? Por supuesto Por supuesto Y lo que pasa es que acá Estoy poniendo en subasta Para que puedan... El diario La Razón que es acá 67 mil Lo pueda, pues... ¿No tiene relojes de alta gama entonces? ¿Decarta en serio? ¿Fuera de broma? ¿Decarta tener relojes? Tengo acá una bandita Y lo utilizo por temas de salud Porque te dice, pues, el ritmo cardíaco Y todas esas cositas Ya no lo usaba Me hicieron recordar que todavía ¿Tiene otro reloj? ¿Tiene centrales, pues? ¿Otro reloj en alta gama? No tengo ningún reloj de alta gama Todos son relojes comprados en las tiendas Como es corriente ¿Tiene que pedir que... ¿Tiene que pedir que... ... Gracias por ver el video